Tijuana ya tiene dueño, su frontera es codiciada Lo mismo pasa en Tecate, Rosarito y Ensenada Yo soy gente de la Quiles, mis respetos pa' la rana El de la cabeza grande me apodan el cabezón Todos así me conocen, también a mi batallón Blindado voy con mi gente, siempre listo pa' la acción Cuando la plaza transito se hacen de la vista gorda Saben que no me la pienso pa' quitar al que me estorba No importa traigan charola, mucho menos que sean contras Mi gusto por las mujeres y las armas me apasionan Pasearme en Canams y Razers, también en mi blindadona Me gusta gozar la vida y no cualquiera me impresiona Unos dicen que soy bueno, otros dicen que soy malo Todos creen que me conocen, pero se han equivocado No se metan al terreno porque los dejo sentados Saludos para mi gente que tengo allá por Tecate A mis colaboradores, también para mis compadres Que traen la camisa puesta de los hermanos Arzate Tecnología controlamos, el negocio evoluciona Soy firme representante del señor en esta zona Soy el que pone las reglas y mi gente no perdona Desde playas de Tijuana de Verde andamos pintando Marcamos el territorio pa' que pisen con cuidado Desde morro ando jalando, yo no soy aficionado Unos dicen que soy bueno, otros dicen que soy malo Todos creen que me conocen, pero se han equivocado No se metan al terreno porque los dejo sentados